Hola, yo soy Carvia, estamos en un nuevo video, en el cual le vamos con la guía completa de las misiones de la semana 4 de la temporada 2, capítulo 3 de Fortnite, así que empecemos. Primero de los desafíos nos dice que necesitamos desplazarnos por el aire con un propulsor o básicamente el jetpack. En esta ocasión, ¿cómo es que los vamos a poder encontrar? Bueno, la verdad es que es bastante sencillo, ya que prácticamente en todos los evidence vas a poder encontrar uno. Bueno, en esta ocasión, ¿cuáles tenemos disponibles? Bueno, está en tanto en cruce cremoso, cañón con dominio, en carretes y por último en caverna de control, creo que, ah bueno, y también en pisos picados, creo que prácticamente estos son todos. Ahora, lo importante, ¿dónde los vamos a poder conseguir? Bueno, pues es bastante sencillo, yo en esta ocasión los he encontrado justamente en la parte de atrás del seppelin, de hecho en la puerta que se encuentra en la parte más arriba, como puedes ver si entramos justamente aquí a la derecha, como puedes ver aquí tenemos el propulsor o el jetpack. Una vez que lo tenemos, pues básicamente necesitamos desplazarnos un total de 100 metros, que la verdad es que no es mucho, de hecho pues el jetpack tampoco es como que muy rápido, entonces debes de tenerlo en cuenta, pero pues bueno, básicamente esta es la forma en que lo consiguen. Recuerden que la barrita verde que aparece abajo a la derecha básicamente es la gasolina que va teniendo el jetpack, entonces si se te llega a acabar pues básicamente te puedes caer en el aire y también como puedes ver las barras que aparecen en la parte de atrás del propulsor es básicamente el tiempo que lo puedes estar utilizando antes de que se apague, por así decirlo. Entonces debes de tener esto en cuenta, pero la verdad es que este desafío es bastante sencillo, lo único que debes de tener en cuenta es que los propulsores únicamente van a estar apareciendo en los zeppelin. El siguiente desafío nos dice que necesitamos darle las gracias al conductor del autobús y luego terminar en el top 25. Bueno, la verdad es que no hay mucho que explicar en este desafío, básicamente en cuanto tú inicies una partida le das las gracias al conductor y como puedes ver aparece abajo a la izquierda, aquí ya depende de la tecla en que lo tengas configurada. Una vez que haces esto pues básicamente debes de llegar al top 25 que la verdad es que no es nada complicado y creo que como tal en el desafío no especifica algún modo, entonces hay algunos modos en los cuales es un poco más sencillo y otros un poco más difícil, pero prácticamente en cualquiera no se te va a complicar mucho, únicamente llegando al top 25 pues ya tendrías completado este siguiente desafío. El siguiente desafío nos dice que necesitamos visitar gasolineras con un autobús de batalla, en esta ocasión como saben los autobuses básicamente es el vehículo que pertenece directamente a los 7, creo que por el momento únicamente tenemos un total de 3 ubicaciones, entre las cuales estaría la estación de sinapsis justamente en esta zona de por aquí, la siguiente la vamos a poder encontrar en el santuario que creo que está por esta zona y por último en el daily o el clarín la cual acaba de estar disponible, entonces únicamente tenemos 3 autobuses de batalla dentro de lo que sería el mapa, ahora como puedes ver pues no únicamente es encontrar los autobuses para poder completar el desafío, sino que también nos pide que necesitamos visitar gasolineras, para esto aquí te estaré dejando un mapa con todas las gasolineras disponibles que tenemos actualmente y pues bueno como puedes ver no forzosamente para el desafío lo tienes que hacer en una misma partida, sino que puedes ir cambiando poco a poco en cada una de ellas, sin embargo aquí más o menos te estaré mostrando una ruta la cual creo yo que está bastante sencilla y bueno para esto vamos a empezar directamente en la estación de sinapsis, que como puedes ver aquí vamos a poder encontrar un autobús y creo que te debería de contar y sin ningún problema la gasolinera que tenemos en esta misma zona, ya que como puedes ver justamente del otro lado aquí también tenemos gasolina, entonces espero que te cuentes y te cuentes y pues bueno aquí ya tendremos la primera justamente en esta zona de por aquí, la segunda también se encuentra bastante cerca y de hecho es cerca de carretes que como puedes ver carretes está prácticamente al lado e incluso la gasolinera ya se alcanza a ver desde aquí, como les comento pues no forzosamente tienen que hacerlo todo en una misma partida, sin embargo esto es prácticamente un método bastante sencillo ya que las ubicaciones pues no son complicadas, sin embargo debes de tener en cuenta que el autobús es bastante llamativo, entonces en cuanto te vean te van a empezar a disparar, entonces no te estreses por si no lo puedes completar a la primera que lo puedes ir completando partida tras partida, como puedes ver aquí tendríamos esta segunda gasolinera en la cual como puedes ver esta está prácticamente al lado, esta se encuentra justamente aquí y la última se debería de encontrar en el circuito Chunker, en esta ocasión para llegar hasta ahí pues bueno puedes prácticamente atraviesar lo que sería toda esta zona o regresarte por la misma carretera, la verdad es que para el autobús de batalla no es como que le cueste ninguna de las dos zonas, entonces va a ser bastante sencillo, lo único que debes de tener en cuenta es que puede ir un poco más despacio, obviamente porque va de subida, sin embargo al final si lo puede conseguir sin ningún tipo de problema, básicamente pues estas serían las tres gasolineras, como te digo no sé si la primera si te cuenta como gasolinera, ni también esta que te voy a mostrar aquí, ya que como puedes ver pues como tal no tiene la estructura de una gasolinera, sin embargo pues al final si te sirve para agarrar gasolina, como puedes ver aquí tenemos otro surtidor, entonces creo yo que te debería de contar sin ningún problema, en el caso de que no te funcione pues tendrías que ir a las gasolineras como la que se encuentra justamente aquí, sino como puedes ver pues una la tendrías aquí en la estación de sinapsis, una que se encuentra cerca de carretes y por último aquí en circuito Chunker, como te digo te debería de contar sin ningún tipo de problema, en el caso de que no sea así pues básicamente tendrías que ir a buscar algunas otras para poder completar este desafío. Este desafío nos dice que necesitamos conseguir permanecer varios segundos en el aire después de que nos ataquen con una granada de choque, en esta ocasión como saben vamos a tener dos formas para poder completar este desafío, una básicamente y la más sencilla es comprando directamente las granadas, en esta ocasión nos vamos a poder encontrar con lo que sería el NPC de Mancake, el cual lo vamos a poder encontrar en la zona de carretes, específicamente en la parte de hasta abajo de este edificio, como puedes ver aquí él te está vendiendo las granadas de choque, dos por un total de 36 trincotes, que como puedes ver la verdad es que está bastante barato y pues creo yo que sería la solución más fácil, en el dado caso de que tú no quieras utilizarlo de esta forma pues básicamente también tienes la oportunidad de poder conseguir las granadas abriendo cofres, sin embargo debes de tener en cuenta que este es un objeto de categoría épica, por lo tanto puedes costarte algo de trabajo al poderlas conseguir, entonces creo yo que si vienes a comprarlas aquí las utilizas y pues bueno necesitas estar la cantidad de 3 segundos, para esto lo que te recomiendo es que entre más alto puedas subir muchísimo mejor, porque de esta forma el efecto durará más, sin duda alguna si puedes subir al Zeppelin y utilizarlo, pues de esta forma será muchísimo más sencillo y ya con esto tendrías los 3 segundos para completar este desafío, como te digo de todos modos lo puedes utilizar en cualquier otro lugar, pero entre más alto sea mejor, ya que de esta forma pues los 3 segundos se pasarán bastante pues digamos sencillo y no te costará tanto trabajo, entonces lo recomendable es que lo compres con Mancake, después subas a lo que sería el Zeppelin, las utilices en la parte de arriba, y ya con eso tendrías completado este desafío. El siguiente desafío nos dice que necesitamos eliminar fuerzas de la OI en una misma partida, para esto la zona donde más fácil vas a tener para completar este desafío es en la zona de cañón con dominio, ya que como sabes en esta zona se está librando directamente el enfrentamiento entre los 7 y la OI, entonces va a ser la zona donde más enemigos de la OI vas a poder encontrar, en esta ocasión para este desafío nos pide un total de 3, entonces como puedes ver pues aquí sin duda alguna van a aparecer bastante, recuerda que son un total de 3 rondas, entonces es bastante sencillo, únicamente necesitas una buena arma, no obviamente la que tengo aquí, pero pues bueno con cualquier, prácticamente cualquier arma que utilices sería suficiente, lo único que debes de tener en cuenta es que no solo te van a estar disparando los enemigos de la OI que encuentres aquí, sino que también los otros jugadores que caigan, pero a pesar de todo esto creo que esta es la zona para completar el desafío más rápido, de todos modos también tienes las otras zonas con los Zeppelins, como puede ser carretes, como puede ser pisos picados, caverna de control y por último creo que cruce cremoso, creo que son básicamente las zonas de los Zeppelins y como saben arriba siempre se encuentran 2 enemigos de la OI, más aparte en algunos, en la parte de abajo también caverna de control tiene bastantes, entonces pues ya sea que vayas a cañón, condominio o caverna, creo que son los mejores lugares para poder completar este desafío, recuerda que son 3 en una misma partida. El siguiente desafío nos dice que necesitamos pescar o recoger un pez térmico, en esta ocasión para esto creo que es un poco más recomendable pescar, ya que vas a tener más oportunidades de poderlo conseguir, las ubicaciones donde te recomiendo pues en duda alguna sería una muy cerca de la estación de Sinapsis, como puedes ver este pequeño lago, la verdad es que es una zona donde tiene bastantes zonas para pescar, también en la misma estación de Sinapsis es una muy buena zona, otra zona que te recomiendo pues sería en Balsa Botín, que básicamente es esta pequeña isla que tenemos a un lado de pisos picados, y también en Campamento Cariñoso, a su vez también en Aserrador Abandonado, como puedes ver hay muchas zonas, incluso en Pueblo Pesquero, hay bastantes zonas para poderlo hacer, la cuestión aquí es que ya depende mucho de la suerte, hay ocasiones en las cuales por ejemplo a mí me acaba de salir a la primera, entonces pues bueno obviamente este desafío puede parecer sencillo, sin embargo al depender un poco de la suerte y ser un pez legendario, pues puede tardar en ocasiones en salir un poco, la verdad es que aquí no hay como un truco en el cual pues bueno puedas utilizar para poder hacerlo, sino que únicamente es pescando y teniendo suerte hasta que lo consigas, así bueno como tal, con que tengas uno ya sería suficiente para poder completar este desafío. El siguiente desafío nos dice que necesitamos aceptar un contrato en un tablón de contratos, en un plato de 30 segundos tras aterrizar, la verdad es que este desafío es bastante sencillo, lo único que debes de tener en cuenta es donde encontrar un tablón de contratos, para esto aquí te estaré dejando un mapa con todas las ubicaciones que tenemos actualmente disponible, aquí lo que te recomiendo es que selecciones alguno, en el cual pues bueno una vez que lo tengas seleccionado y más o menos donde sepas, pues básicamente al inicio de una partida en cuanto estés cayendo, pues lo primero que tienes que hacer es localizarlo, en esta ocasión yo aquí voy a caer en el que se encuentra en conductos cambiantes, específicamente en esta zona de por aquí, la verdad es que si también lo quieres hacer aquí, pues bueno aquí siempre aparece este tablón de contratos, entonces únicamente pues tendremos que esperar hasta que baje, de hecho si me muevo un poco debería de moverse, debería de ya empezar a verse que como puedes ver ahí está ya lo que sería este tablón de contratos, entonces como puedes ver aquí tendrías uno, sin embargo ya te mostré en el mapa donde puedes encontrar bastantes, y pues bueno una vez cayendo pues lo que yo te recomiendo es que vayas directamente a esta zona, lo aceptes y de esta forma ya tendrías completado este siguiente desafío. Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras, nos vemos en el próximo video.